El Manantial Aprende un poco de todo Si me cuentas después Pajarillo Corre un frío que empieza a borrar Pajarillo Cantando tus dudas Te has quedado sin bot Y una puede escucharte Tu compañera de amor No busques tejados Que te oculten del sol Hazte amigo del viento Y volarás mejor Pajarillo Corre un frío que empieza a vivir Pajarillo Pajarillo Los amores sencillos Son entregas sin más La ternura de un niño No se puede imitar Y no importa el destino Ni una meta al final Lo que quiero es pisar el camino Pajarillo Corre un frío que empieza a borrar Pajarillo Pajarillo Corre un frío que empieza a vivir Pajarillo Que te acompas Que te acompas Pajarillo 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 Corre un frío que empieza a dormir